Muchas de ustedes preguntaron acerca de cursos o carreras que tengan salida laboral prácticamente inmediata. Hoy quiero presentarles una información desde ACP con dos profesionales que tienen cursos a su cargo y que pueden enseñarle todo lo que ustedes están necesitando. Hola, mi nombre es Irene Treve. Quería saludar a toda la gente de Magazine Mujer y comentarles que soy la instructora de peluquería básica de ACP, la Casa del Peinador. Paso a comentarles que ya están abiertas todas las inscripciones que pueden venir a anotarse en peluquería, corte, peinado, colorimetría, en todas las áreas de peluquería para perfeccionarse o el curso de peluquería básica. Y ahora vamos a hacer una pequeña demostración de una trenza para que vean lo que aprenden acá. Muchas gracias. 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 Acá te van a informar y te van a decir los días de clase y el horario.